Bueno, este vehículo estaba rondando por la costanera, personal de civil detectaron que esta mencionada camioneta contaba con una chapa acrílica, por decirlo así, entonces inspeccionaron, pidieron la denuncia de esa chapa que corresponde a la parte trasera y bueno, como no contaron, se procedió a remitir a esta unidad para una mejor inspección. Bueno, el vehículo presenta todos los documentos, pero el chasis no está coincidiendo con la cédula verde, puede ser un error humano en el registro del automotor y creo que el propietario en este momento está gestionando eso y una vez que presente esos documentos se va a hacer la entrega de la camioneta. A veces la adulteración se puede observar a simple vista, que pueden, teniendo en cuenta que usted es perito también, ¿eh? Sí, muchas veces se puede anotar a simple vista, ¿verdad? Pero para demostrar hay que hacer el reunido químico, de tal manera a obtener el número original del chasis, en este caso es por ejemplo un punteo eléctrico donde no se observa, o sea, reúne los requisitos de autenticidad, está ubicado en el larguero trasero lado derecho. ¿Hubo personas detenidas? Detenidas no, están esperando el documento para acreditar la situación del vehículo. ¿Podría ser legal entonces? Sí, sí, porque cuenta con cédula verde, lo único que no está coincidiendo el número de chasis con el número con la cédula verde, por eso le digo, están gestionando y una vez que se corrobore eso se le va a entregar al propietario. ¿Se va a pedir un peritaje o no, comisario? Y yo creo que no, porque, como le dije, los dígitos son de punteo eléctrico y están ubicados en el lugar correcto, por decirlo así, sí. ¿Puede ser un error de quién? No, y pues el error del registro, un factor humano, ¿verdad? Se pudo haber equivocado y agregó un número con el que corresponde. ¿Quién estaba al mando y de quién es el vehículo? El vehículo, no tengo a mano ahora el propietario, pero uno es de encarnación y otro es de Asunción. ¿De Sajonia? De Sajonia, exactamente. ¿Ellos están acá? Están acá, están esperando al dueño que traía el documento. ¿El dueño no estaba al mando? No, no, no estaba. ¿Tenía otra persona la autorización de conducir? Sí, sí, otra persona estaba recorriendo la ciudad. ¿Hay otra normalidad que hayan podido detectar, comisario? No, y eso nomás, no está coincidiendo, como le dije, el chasis con la cédula verde. Ese es el único problema. Y la chapa, la chapa que es acrílica que no cuenta con la denuncia. Ahora, si presentan otra cosa, el extravío. ¿El control cómo se dio? ¿De rutina fue? Sí, el control de rutina. Siempre tenemos personal de investigaciones recorriendo, rondando la ciudad, haciendo su observación y se percataron que este vehículo no contaba con la chapa original. Entonces, eso le interesó al personal y tuvieron que derivarlo a esta para una mejor inspección. ¿Qué explicación dieron sobre el tema de la chapa, comisario? ¿Y qué se le había caído? Que ellos prestaron el vehículo, vinieron a hacer una recorrida y, bueno, esa es la explicación que dieron. ¿Estoy bastante rigurosos los controles, eh? ¿Atender también a la gente que anda con chapa? Y sí, el personal de investigaciones siempre, esa es su función, recorrer, controlar. Ellos conocen los vehículos de la zona, vehículos extraños, siempre te van a estar chequeando.